Las fracciones legislativas ya calientan el debate para la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2018. Para eso se necesitan 56 votos, es decir, buscar el respaldo de arena. Pero el tricolor sostiene que estudiarán a profundidad cada rubro en el plan de gastos, pues este contempla emitir bonos por 554 millones de dólares para financiarlo. Tenemos que ver a dónde se ha ajustado, dónde vienen esos gastos escondidos del buen vivir para poder hacer los recortes necesarios y que sea una realidad por la misma situación en que está viviendo que tendríamos que darle prioridad a la seguridad pública, a salud pública, a educación. Pero las reuniones bilaterales ya se están dando. El oficialismo está consciente que necesita contar con arena para su aprobación y esperan poder hacerlo antes que termine el año. Pero eso requiere no solo el análisis de eso, sino que la voluntad política de sacar al país. Pero ellos siempre cuidan sus intereses. No una vez empiece la programación del presupuesto aquí, la discusión, deberíamos, lo ideal es aprobarlo este año. Mientras que los diputados clave, es decir, los de Gana, esperan que el Ejecutivo pueda finalizar los acercamientos para que el aval pueda ser unánime. Nosotros esperamos como Gana que sí, pero en este caso es el gobierno el que tendrá que explicar y convencer a los diputados, tanto de Gana como los de Arena y el resto de partidos políticos, cuál va a ser la forma en que va a tener que financiarse estos más de 500 millones de dólares. En la plenaria del miércoles se espera que el Pleno conozca la introducción del proyecto de ley para que luego pase a ser discutido en la Comisión de Hacienda. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Ingmar Batres. En la Comisión de Hacienda.